¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! Paralizaron los trabajos de encauzamiento, descolmatación y limpieza en el distrito del Porvenir, productos de los desbordes de los huaicos. Los operarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento exigieron el pago de sus haberes, pues ya llevan tres meses sin cobrar. Y estamos haciendo este plantón por el día de hoy por el tema de nuestros haberes. Ya tenemos ya tres meses, tres meses sin gozar ni un sol de sueldo, como dice. Nosotros estamos trabajando, fuimos requeridos para esta labor, para la emergencia. Ahora que estamos en la reconstrucción, de igual manera, no vemos ni un sol de pago. Y el plantón de hoy es por el tema que ya venimos llamando a Lima, no nos dan ninguna solución de pago, de abonos, y eso que el ministro había acordado ya, por favor, que se nos pagara, como le digo, hasta el día de hoy, nada. Salvatierra, representante de los operarios, precisó que son 21 de 50 operarios en la región quienes vienen exigiendo el pago de sus servicios. Pedirle al señor ministro que, por favor, nosotros no perseguimos, vivimos de esto, de este trabajo, no perseguimos ningún seguro, ningún beneficio, estamos por recibo por honorarios, y la verdad, siendo el Estado, no puede ser posible que estemos de esa manera a estas alturas, a estos años de siglo que vivimos. Añadió que vienen cursando documentos al director ejecutivo del programa Nuestras Ciudades para que su pedido sea atendido.